Oye si, de nuevo aquí Rodríguez pa ti Tu sabes que cosa es el tacata Te gusta el tacata A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacata Tacata club Mira como dice mi tacata Que empiecen la fiesta La gente bailando el tacata Todo mundo gritando tacata Súbeme el volumen de tacata Mueve tu culito tacata También el pechito tacata Romano esa pieza tacata Oye pa la gente que le gusta el tacata Ahora digo ataca bro Ataca yo el mio tambien La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo que que basta ya Despierta el muchacho y llego el tacata Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cosita desesperado Invento una cosa nueva alajado Tacata club Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita tacata Dale mamacita tacata Dale mamacita tacata Mira como dice mi tacata Que empiecen la fiesta tacata La gente bailando el tacata Todo mundo gritando tacata Súbeme el volumen de tacata Mueve tu culito tacata También el pechito tacata Que empiecen la fiesta tacata Te está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito te pasan la pena No juegues conmigo que yo soy candela Tu sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho Tu sabes que soy candela Tu sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la habana Tacata Tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita tacata Dale mamacita con tu tacata Mira como dice mi tacata Que empiecen la fiesta tacata La gente bailando el tacata Todo mundo gritando tacata Súbeme el volumen de tacata Mueve tu culito tacata También el pechito tacata Que empiecen la fiesta tacata Hacete el taca-ta que te gusta a ti, mami Tac-ta, taca-ta Taca-ta, bro